Este verano, como años anteriores, habrá más seguridad y vigilancia en el dispositivo de playas con un refuerzo de 30 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Alicante. Estos refuerzos trabajarán conjuntamente con la Policía Local de Alicante dentro de un dispositivo de prevención y vigilancia, ya que también dan apoyo a salvamento de las distintas playas de la ciudad de Alicante. Este es un dispositivo organizado por el Ayuntamiento de Alicante y que estará en marcha en las playas del Postiguet, en la Albufereta, en Urbanova, en la playa de San Juan y también en la de la isla de Tabarca. Estos voluntarios trabajarán de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Patrullan a pie por la arena, en bicicletas y velan por la seguridad y auxilio de los ciudadanos en nuestras playas. Estamos en Urbanova, aquí en la playa de Postiguet, estamos en Albufera, en Almadraba y en San Juan, que hay dos botiquines. Y bueno, tenemos siempre una persona en el puesto y luego reforzamos en Urbanova, en Postiguet y en San Juan con bicis también. Y tenemos una embarcación que va por todas las playas también y van dos en la embarcación. De esta forma, hasta septiembre, los voluntarios van a trabajar junto a la Policía Local de Alicante. Es apoyar sobre todo a los socorristas y a Policía Local en cualquier tipo de intervención. Sobre todo los socorristas son con temas sanitarios, alguna asistencia aquí en la playa, en el paseo o cerca de la playa. Les apoyamos en lo que sea, tanto por los botiquines, si tenemos formación en primeros auxilios y demás, lo que ellos necesiten se lo facilitamos. Luego con la Policía Local en cualquier tipo de intervención, si ha habido algún robo, algún hurto o si nos piden que busquemos a alguien, sobre todo con niños perdidos, personas mayores también. Es un poco colaborar con ellos y ayudarles en todo lo que podamos. De momento, las actuaciones en las que más han intervenido están relacionadas con golpes de calor. Y es que las playas alicantinas suelen ser muy tranquilas y seguras. Mejor todavía, contra más refuerzo, más seguridad. Cuanto más gente haya, mejor, ¿no?, para la gente. Así, durante todo el verano, miles de usuarios y turistas que acuden a las playas diariamente estarán mejor atendidos.